Ok, de los corridos que traemos compadre, esto queda por nombre, el animal, su compa Jesús Valenzuela, Fierro Comparrigo Vestido de negro llegó a aquel hogar, y al lado velaban a cinco marcial Pero el animal, el de Michoacán, con grupos y escoltas llegó a este lugar, despedida le fue a dar a su hijo, lo van a extrañar Originario de Michoacán, pero fue infiltrado allá en Turacán, parte del cartel lo pueden afirmar Respeta a su padre Mano y al Chapo Guzmán, gracias al apoyo y firme con ustedes siempre voy a estar Apoyo y respeto nunca me han faltado, me lo he ganado con mucho trabajo Ya son varios años que tengo infundido, y hoy tras las rejas me tienen parado Pero no por mucho yo pienso salir y a mi hijo vengarlo En Guadalajara me tocó emboscada, pero el animal, alabraban y braban Ay no le tocaba, no fue despedido, y en vez de él se ha vuelto, él se fue pa' arriba Y formó parte de la siempre salgulmán y zampada Yo soy del agua que mi rancho querido, pero por problemas nos habíamos ido Porque en esa zona controlo otro mando, y aparte un pacto ya se había firmado Pero yo algún día regreso a mi rancho, Michoacán, mi estado A Marcial yo lo llevo en mi mente, me ha dolido mucho con este presente Pero desde arriba él me está cuidando, junto con su madre y también con su hermano Y desde abajo sigo caminando hasta que el camino se acabe Ay quedamos compadre